En el municipio de Aguachica, en el sur del departamento del Cesar, un joven identificado como Jesús Duarte Vanegas fue asesinado por acción de arma de fuego. Los hechos ocurrieron durante la noche del miércoles 11 de enero de 2023 en el barrio La Libertad, hasta donde llegaron hombres fuertemente armados a bordo de una motocicleta para arremeter contra la integridad del ciudadano y posteriormente emprender la huida. Duarte Vanegas inicialmente quedó herido, pero falleció minutos posteriores a su ingreso a un centro asistencial. Este hecho es materia de investigación por parte de la Policía Nacional. De otra parte, actividades de control territorial y solicitud de antecedentes en el municipio de Tibú han permitido en lo que va corrido de este año 2023 la recuperación de cinco vehículos hurtados. Hoy queremos informarles que mediante los planes preventivos, disuasivos y de acompañamiento a nuestra comunidad en el municipio de Tibú, con nuestras especialidades como inteligencia policial y policía judicial, de las mismas hemos logrado la recuperación de cinco motocicletas que van a retornar a sus dueños para su uso y disfrute y gozo nuevamente de su automotor o de su motocicleta. Autoridades aseguraron que continuarán desarrollando actividades de prevención, disuasión, control de delitos y contravenciones, garantizando la seguridad y convivencia de los habitantes de la región. Finalmente, en desarrollo de la Estrategia Integral contra el Narcotráfico, denominada Esmeralda, la Policía Nacional, a través de la seccional de investigación criminal, el grupo de antinarcóticos y el grupo de operaciones especiales, llegaron al área rural del municipio de San Cayetano y en la vereda Moretón, ubicaron, judicializaron y posteriormente destruyeron un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína y realizaron la incautación de 700 kilogramos de insumos sólidos, más de 1.600 galones de insumos líquidos y 400 kilogramos de clorhidrato en solución. Este laboratorio tenía una producción de 700 kilogramos a una tonelada de clorhidrato de cocaína mensual, con lo cual se afecta la financiación ilícita de los grupos al margen de la ley. Gracias por ver el video.